¡Largaron el premio María Paganelli! Salen agrupados, tratan de hacer la delantera por el lado interior de la pista, el número 2, seguido de cerca por la número 1, por fuera viene corriendo la número 4, más atrás lo viene haciendo la cuarta colocación, la número 5, por dentro lo viene haciendo el 3, cierra la marcha el 6. Van pasando por los mil metros, lo viene haciendo con lucha en la delantera, entre el 1, el 2 y el 6, cabeza a cabeza por la primera colocación, más atrás viene corriendo el 5, por dentro lo hace el 3, más atrás lo viene haciendo el competidor número 4. Van doblando el codo, marca camino el 1 con ventaja sobre el número 2, más atrás en la tercera colocación, lo viene haciendo la competidora número 3, por fuera viene ganando posiciones en la número 6, por dentro lo hace el número 5, más atrás el 4 y hacen el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco, la número 2 marca camino tirando ventaja, sobre el número 1 que va por dentro más afuera, le presenta lucha a la competidora número 3, más atrás atropella la número 4 y 6, faltan 250 metros para el disco, la número 2 con ventaja apreciable sobre el número 3 que va en su búsqueda, por dentro lo hace el 1, últimos 50 metros finales, número 3 con ventaja sobre el número 2, más atrás el 1, 4, 6, 5, y cruzaron el disco.